Música ¿Cuánto hemos sentido este día de gloria? Yo todavía disfrutando del significado de la verdadera Pascua, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ese pan sin levadura, esa sangre derramada. Yo todavía estoy disfrutando ese pasar, ese pasar, pasar por encima de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y en esta noche vamos a abrir el libro de Mateo, Mateo capítulo 6 y el versículo 12. Mateo capítulo 7 y el versículo 12. Y de su Espíritu Santo, el Consolador, bendito sea el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la Escritura, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros. Perdónanos a nuestros deudas como también nosotros. Perdónanos a nuestros deudas como también perdonamos a nuestros deudas como también perdonamos a nuestros deudas. Dios… Permite que en esta noche los hermanos que estamos aquí, los que están oyendo por internet o viendo por televisión o oyendo por radio, puedan entender la profundidad de este versículo. trae salvación trae sanidad trae liberación y vida eterna aquellos que te aman te sirven Señor y aun aquellos que no te conocen sálvalos por amor de tu nombre en el nombre de Jesús amén y amén a su nombre Gloria y en este libro de Mateo capítulo 6 el versículo que leímos y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y yo creo que no hay nadie que no haya leído ese versículo mire que hay aun iglesias que tienen ese capítulo el Padre Nuestro como una oración que se lee y se lee y se lee y se lee y se lee pero la pregunta es esta en esta noche cuánto de verdad entendemos qué significa este versículo perdona perdona nuestras deudas que quiere decir nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden cuántas veces le pedimos perdón a Dios a diario le pedimos perdón a Dios pero cuántas veces podemos de verdad perdonar aquellos que nos ofenden que nos hieren que nos vituperan y aun que nos hacen daño será importante analizar en esta noche este versículo habrá personas que piden a Dios que los perdone pero a la hora de ellos perdonar la ofensa de otro le cuesta trabajo y dice yo no puedo perdonar o perdono y no olvido y la palabra perdono y no olvido no cabe en la Biblia cuando hay perdón hay olvido cuando usted perdona las ofensas de alguien usted se olvida y eso como hace Cristo cuando nos perdona que es lo que hace Cristo echa todos que todos nuestros pecados donde en el fondo del mar y se olvida dice que nunca más se acuerda de ello y si nunca más se acuerda de ello quiere decir se olvida porque hoy en día tantos hermanos en la fe tristemente tienen obstáculo y estorbo en sus oraciones y le voy a decir yo meditaba bien en este versículo y le voy a decir bíblicamente el estorbo tan grande que puede venir a la vida de un creyente si el creyente no importa lo que le hagan no perdona de todo corazón aquel que le hizo la ofensa mire como dice perdona nuestras deudas quiere decir nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores que quiere decir a los que nos ofenden usted dirá pastor y que pasa si yo no perdono que puede suceder conmigo el versículo 14 y 15 y mire lo que dice la palabra una de las cosas más difíciles que hay en el evangelio es perdonar y olvidar y una de las cosas que trae más bendición en la vida del cristiano es el perdón usted no sabe cuando usted perdona las bendiciones tan grandes que vienen de Dios para su vida usted no sabe cuando usted perdona como Dios fluye a través de su Espíritu Santo trayendo sobre su vida y sobre la mía perdón restauración y vida eterna a su nombre sea gloria y usted no sabe cuando usted no perdona o hay alguna raíz de amargura en su corazón o algo feo en su corazón como se detiene el cielo sobre usted y usted puede ser un creyente que sirve en la obra usted puede ser un creyente que haga lo que haga pero si no hay perdón en su corazón mire lo que dice la escritura si no perdonáis a los hombres sus ofensas pastor pero usted no sabe la ofensa que me hizo no importa la ofensa que nos hayan hecho cuántas ofensas grandes usted y yo le hemos hecho a Dios yo creo que nosotros le hemos hecho a Dios ofensa más grande de la que los hombres nos han hecho a nosotros porque nunca las ofensas que usted y yo le hicimos a Dios o le hemos hecho a Dios son comparadas con las ofensas que los hombres nos han hecho a nosotros cuando nosotros estábamos en el mundo cuántas ofensas le hicimos a Dios blasfemamos maldejimos cuántas cosas y cuando usted vino a Cristo qué fue lo que hizo Cristo con usted cuando usted vino con un corazón y dijo Señor perdóname lo perdonó el Señor o no lo perdonó nos perdonó el Señor o no nos perdonó y aún le voy a decir algo qué más grande ofensa que hicieron los que crucificaron a Cristo y aquellos que su ropa hacían sorteo echaban suerte se burlaban en vez de darle agua cuando tuvo sed le dieron vinagre cuántas cosas hicieron con él y cuáles fueron sus palabras en la cruz del Calvario Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Padre perdónalos yo creo que a ninguno de nosotros nos han hecho lo que le hicieron a Cristo lo escupieron lo golpearon lo crucificaron cuántas cosas no hicieron con él y qué fue lo que salió de él perdón y para qué él murió para traer perdón y qué es lo que hace diario contigo conmigo porque quién puede decir aquí yo no peco la Biblia dice el que dice que no peca le hace a él mentiroso y no hay verdad en él y aún siendo cristiano sin practicar pecado cometiendo errores y pecados sin ser voluntarios cuando venimos y le decimos a Dios Señor perdóname él nos perdona en el Salmo 103 dice él es quien perdona todas nuestras iniquidades todas nuestras iniquidades y por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar al que nos ofende al que nos hiere al que habla mal de nosotros mire hermano usted no sabe qué bendición tan grande se siente cuando perdona a uno pastor pero que usted no le han dicho nada usted no han hecho nada ay hermano usted no sabe qué gozo yo siento cuando alguien que me ha herido que me ha vituperado que me ha hecho daño puede venir y le puedo decir con todo mi corazón te perdono te perdono en el nombre de Jesús usted no sabe el gozo usted no sabe la alegría usted no sabe la bendición que uno recibe en el perdón a su nombre y sea gloria tendremos que aprender los creyentes ese versículo padre perdona nuestras ofensas así como también nosotros porque si tú pides perdón pero no perdonas el perdón no puede venir a ti porque si tú no perdonas a los hombres sus ofensas tampoco Dios va a perdonar las tuyas y si Dios no perdona las tuyas como vas a morir en pecado y si mueres en pecado tú crees que te puedes salvar vamos a seguir mirando lo que dice la Biblia lo leemos lo leemos no hay nadie que no conozca el padre nuestro en la iglesia católica lo tienen como la oración principal pero cuántos de los católicos perdonan así como Dios los perdona cuando se humillan y se arrepienten esto no es repetir hermano y usted sabe cuál es uno de los problemas que hay hoy en el ser humano que se memoriza las cosas que están escritas pero no las ponen por práctica y a Dios no le interesa tanto que tú te memorices la palabra a Dios lo que le interesa que cada versículo que tú leas en la palabra lo hagas real en tu vida habrá hoy falta de perdón en matrimonios entre hermanos padres a hijos hijos a padres estaremos viviendo en un mundo donde la palabra perdón ha desaparecido aún los mismos mundanos que no conocen a Dios a veces han ido a consejería a mundanos que no conocen a Dios que no son salvos y ellos mismos aconsejan en el perdón hay sanidad para el ser humano los mismos mundanos aconsejan perdona porque el odio y la falta de perdón es una de las cosas peores que va destruyendo al ser humano por dentro y lo va destruyendo y lo va destruyendo hasta que acaba con su vida pero en el perdón mire lo que dice la palabra a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria gloria al nombre de Jesús en Marcos 11 y versículo 25 mire lo que dice la escritura y cuando estés orando perdonad si tenéis algo contra alguno cuando dice contra alguno no importa quien sea ese alguno no solamente el que te cae bien porque hay muchos algunos que hermanos que no es fácil aun pensar en ellos porque esos algunos a veces nos han hecho tanto daño nos han tratado de destruir han hablado tantas cosas que cuando tú piensas en ese alguno tú dices ay pero ese alguno pero ese alguno que habla la Biblia perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas hay alguno en esta noche que está viniendo a tu mente que cuando piensas en él dice a fulano yo perdono a todo el mundo menos ese piensa en alguno en esta noche que te ha herido piensa en esta noche en alguno que te ha hecho daño piensa en esta noche en alguno que cuando tú vienes con amor a saludarlo te vira la cara te menosprecia te trata mal habla mal de ti por atrás te da el beso de juda y te clava el puñal está dispuesto a perdonar ese alguno cuando así te pongas de rodillas y te venga ay señor ese alguno que cuando piensas en ese alguno lo que te da es un suspiro porque ese alguno te ha hecho tanto daño que tú dices pero ese alguno pastor usted no sabe lo que ese alguno me ha hecho y cuando estés orando perdonar si tenéis algo contra alguno medita en ese alguno antes de que se acabe el servicio y no salgas de aquí sin perdonar ese alguno puede ser tu esposo puede ser tu esposa puede ser tu hijo puede ser tu madre puede ser tu padre puede ser alguien que trabaja contigo yo no sé quién es ese alguno porque la Biblia dice que para que tú recibas perdón tienes que perdonar ¿a quién tiene que perdonar? a ese alguno seguimos leyendo lo que dice la palabra a su nombre sea gloria en Lucas capítulo 6 mire lo que dice la escritura mi alma te alaba Jesús quizás usted diga yo no esperaba ese mensaje yo tampoco yo muchas veces no sé ni lo que voy a predicar a veces vengo y le digo señor que hablo y a veces digo Dios me da a veces unos temas cuando no está la iglesia llena y digo me gustaría traer este tema cuando usted y el señor sabe por qué lo da porque quizás en esta noche hay alguno que tú necesitas perdonarlo y no es cuando la iglesia está llena es cuando Dios quiere que oigamos lo que Dios tiene para nosotros por eso Dios es el que conoce todas nuestras cosas y sabe cuando nos da el mensaje y sabe quién necesita ese mensaje cuánto creemos que en esta noche hay alguien aquí que necesita esa palabra que quizás por años lleva algo adentro muy escondido que nadie sabe y eso le ha sido de obstáculo en su caminar como cristiano cada vez que se pone a orar le dice que difícil me cuesta perdonar a ese alguno y le viene a la mente y lo que piensa en ese alguno es las cosas malas que ese alguno le ha hecho pero mire lo que dice la palabra venga y lea gloria 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 a Dios aleluya en Lucas 6 y versículo 37 mire lo que dice la escritura y si tienes una alabanza dásela a Dios pero dásela mire con fuerza con ánimo aunque tengas esa alguna ahora en la cabeza y dice ay señor tengo esa alguna pero te voy a alabar y lo voy a perdonar a su nombre esa gloria no juzguéis a la gente que le encanta juzgar que tiene un dedo así mire que la pasa mirando los errores de otro pero no mira los suyos que se la pasa mirando la falta de otro pero no mira la suya que se la pasa mirando la paja que está en el ojo de su hermano pero no mira la viga que está en el ojo suyo y no seréis juzgados no condenéis hay gente que se sale del juicio y toma la posición de Dios y condena y el único que puede condenar es Dios porque él es el juez ¿cuántas veces sin querer o queriendo hemos condenado a alguien y sin usted saber y yo saber esa persona como el ladrón de la cruz ¿cuánta gente lo condenó? ¿cuánta gente dijo está bien que muera condenado al infierno pero ¿cuántos oyeron la oración de él? ¿cuántos oyeron la oración de él? ¿usted sabe quién oyó la oración de él? Jesús cuando dijo Señor nosotros estamos aquí porque somos dignos de ser condenados por lo que hemos hecho pero tú ningún mal has hecho acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino ¿era digno de ser condenado? ¿era digno de ser condenado? ¿y qué hizo el Señor? hoy estarás conmigo en el paraíso ¿qué hizo el Señor con la mujer ramera adúltera? que en la ley era condenada la ley lo condenaba y vinieron todos a pedrearla y vinieron con piedra ¿dónde están los que te condenan? el que de vosotros esté sin pecado tire la primera piedra ¿dónde están los que te condenaban? Señor no veo ninguno yo me veo que esa mujer estaba temblando llorando imagínate la trajeron desnuda la tiraron como una perra a pedrearla el Señor la miró y dijo vete no peques más yo tampoco te condeno porque el hijo del hombre no vino a condenar vino a salvar el que no cree ya ha sido condenado el que no cree pero el que se arrepiente y busca el perdón en ese hay perdón para él y sigue diciendo perdonad 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 en esta noche Dios le está arrancando del corazón de mucha gente ese perdón que ha estado ahí lo perdono o no lo perdono lo perdono o no lo perdono la perdono o no la perdono perdonad para que seáis perdonado en Lucas capítulo 17 y versículo del 1 al 5 mire lo que dice la Biblia y si tienes una alabanza dásela a Dios en esta noche yo sé que en esta noche en lo que están oyendo este mensaje y hacen lo que Dios le manda Dios va a traer una sanidad interna tremenda obstáculos van a salir de tu vida vas a poder caminar mire una carga que quizás lleva años llevándola por la falta de perdón va a ser quitada de ti y vas a salir de aquí livianito livianita si perdonas de corazón a su nombre gloria mire lo que dice Lucas 17 1 dice dijo Jesús a sus discípulos imposible es que no vengan tropiezos imposible mas hay de aquel por quien viene tenemos que pedirle siempre a Dios que nos ayude a nunca ser de tropiezos a otros a ser gente humilde gente sencilla gente dispuesta mire aunque tengamos que pedirle perdón a quien sea para no serle de tropiezos lo hacemos por eso la Biblia dice si tu hermano tiene algo contra ti y viene al altar y tienes que pedirle perdón a tu hermano reconcíliate y pídele perdón porque tu no sabes de esa manera como puedes librar a tu hermano de tropezar usted sabe cuanta gente hoy está en el mundo porque han sido de tropiezos personas y en vez de pedirle perdón mire si yo te he ofendido perdóname para no ser de tropiezos somos de tropiezos porque a veces somos orgullosos altivos soberbios creyendo que somos merecedores y aquí no hay nadie merecedor de nada el único merecedor es Cristo de toda la gloria cuando usted pide perdón y usted se humilla usted no sabe cuantas veces pidiendo perdón usted libra de ser tropiezo y sigue diciendo la escritura el versículo 2 mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños mire cuantos líderes o cristianos cuando a veces se van de un lugar en vez de ser de bendición eso nos pasó ahora hace poco en Colombia un pastor que estaba allá tristemente hermano por 10 años uno amándolo y ayudándolo pero estaba con cosas raras y se fue usted cree que ese hombre le interesó las almas mandando textos y mandando cosas y mire un montón de almas se fueron le fue de tropiezo en el día que el Señor le pida cuenta dice mejor que se ate una soga en el cuello y se lanza en el fondo del mar cuánta gente no piensa mire yo estuve en una iglesia y cuando yo me fui aún habiendo muchas cosas que a mí no me agradaban yo me fui callado me fui orando me fui humilde y le pedí a Dios que nunca fuese de tropiezo hay gente que cuando se va de la iglesia se va hablando se va murmurando se va no importa quien se pierda no importa lo que sea con tal ellos su ego su soberbia aunque muchos por eso tropiecen y se pierdan cuidado que seas de tropiezo cuidado que seamos de tropiezo porque un alma que se pierda por culpa tuya por culpa mía uno de estos pequeñitos dice mejor que se ate una soga en el cuello y se lance wow usted sabe lo que quiere decir eso cuando una persona se ata una soga en el cuello y se lanza se está matando se está quitando la vida el versículo 3 mirad por vosotros mismos escucha ahora si tu hermano pecare contra ti repréndele si hace algo si hace algo contra ti háblale dile eso no repréndele pero repréndele con amor y con misericordia y si se arrepiente perdónale 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 el versículo 4 y si 7 veces al día wow que eso a veces pasa en los matrimonios el hombre le dice al marido y el marido le dice a la mujer porque son los que más viven juntitos y a veces 3 veces al día 4 veces al día él le dice o ella le dice pero cuantas veces ella le dice o le dice y en vez de perdonarle él a ella o ella a él guardan amargura guardan resentimiento guardan falta de perdón y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volver a ti diciendo me arrepiento me arrepiento me arrepiento me arrepiento que tenemos que hacer pastor pero 7 veces al día wow no no 7 veces al día no vamos a ir leyendo y si tienes una alabanza dásela a Dios aleluya vamos a Mateo a su nombre a su nombre gloria mi alma te alaba Jesús bendito sea tu nombre para siempre en Mateo 18 y versículo del 15 en adelante miro lo que dice a cuántos nos está ministrando Dios en esta noche profundo cuidado que salga sin perdón en tu corazón porque si sales lleno de amargura ay Dios mío yo no sé lo que puede pasar contigo ojalá que en esta noche cuando Dios termine de hablar tú le digas Señor ay si hay cualquier cosita por muy pequeña que sea perdóname y que yo pueda perdonar aquellos que me ofenden sus ofensas perdona nuestras deudas nuestras ofensas así como también cuántos lo pueden decir conmigo oye mire que poco lo dijeron cuántos de verdad lo pueden decir conmigo así como que nosotros que dilo dilo con fuerza dilo con gozo dilo con alegría dilo con una sonrisa dilo con una alabanza así como también nosotros nosotros que perdonamos a quien ojalá que sea verdad seguimos leyendo lo que dice la palabra Mateo 18 15 lo vuelve a confirmar por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repléndole estando tú y él solo si te oyere ha ganado a tu hermano primero solo tú y él sigue diciendo mas si no te oyere toma un contigo a uno o dos testigos en boca de dos o tres testigos para que conste toda palabra si no los oyere a ellos dilo a la iglesia y si no llegue a la iglesia tenlo por gentil y publicano si tú vienes y quieres perdonar y la persona ya no quiere déjala ya porque ella le va a tener que dar cuenta a Dios dice tenla por gentil y publicano quiere decir tenla por pecador que la iglesia sepa que es un pecador que en él no hay perdón no hay restauración no hay nada y sigue diciendo la escritura mire lo que sigue diciendo la escritura a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria el versículo 21 yo no sé si usted siente gozo en esto mire usted no sabe que livianito se siente uno cuando en su corazón está lleno de perdón mire cuando tu corazón está lleno de perdón usted puede levantar las manos al cielo y usted esté seguro que Dios va a abrir esa oración usted esté seguro que Dios no lo va a rechazar usted esté seguro que el cielo se va a abrir para usted y usted va a recibir ese perdón que tanto necesitamos para poder seguir adelante y todo obstáculo será quitado y toda barrera se echará fuera cuando Dios perdona nuestras ofensas a su nombre esa gloria entonces se le acercó Pedro y le dijo señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí en otra parte vimos en Lucas decía siete acá dice hasta siete hasta siete porque en Lucas dice siete y él dijo bueno hasta siete sigue diciendo la palabra Jesús le dijo no te digo hasta siete sino hasta cuánto setenta veces siete y cuánto setenta veces siete cuatrocientos noventa cuántos siete te has perdonado has perdonado por cuánto vas por cuánto vas por cuánto vas por cuánto vas pastor yo no voy ni por siete imagínate cuando te toques setenta veces siete hermano esto es evangelio esto es enseñanza esto trae salvación esto trae sanidad esto trae restauración esto trae vida eterna este es el evangelio y el evangelio no es brinco y salto cuánta gente brinca y salta y está lleno de raíces de amargura de odio tú puedes brincar puedes saltar puedes hablar lengua puedes hacer todo pero si en ti no hay perdón no sirves para nada el señor mismo lo dijo si hablamos lengua y no hay amor nada somos y cómo va a haber amor si no hay perdón porque lo primero que hace el amor es llevarte el perdón llevarte la misericordia cuando tú tienes amor en tu corazón y alguien te hace algo y tú lo miras en vez de mirarlo con rabia para partirlo a la mitad en vez de mirarlo con rabia tú lo miras con compasión y dices si él falla y falló contra mí pero cuántas veces yo no he fallado contra Dios y así como cuando yo fallo contra Dios Dios me perdona ¿por qué me cuesta difícil perdonarlo a él? si Dios perdona mis ofensas ¿por qué yo no puedo perdonar los que me ofenden? cuando usted pone esa base en su vida usted va a ver que no importa lo que le hagan pastor usted no sabe usted no sabe las cosas que yo he pasado en este caminar personas que me han hecho daño profundo con mi familia y Dios me testigo de lo que estoy hablando y cuando se me han acercado yo le he dicho te perdono de corazón y hoy cuando pienso en ellos personas que destruyeron mi hogar y Dios sabe que los perdoné y los perdoné de corazón y hay algunos que aún se congregan con nosotros aún sabiendo yo que han sido traidores y Dios sabe que los he perdonado de corazón porque si yo quiero alcanzar perdón yo tengo que perdonar y miren lo que sigue diciendo la escritura el versículo 23 por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos el 24 y comenzando a hacer cuentas con ellos le fue presentado uno que le debía diez mil talentos wow a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo como diciendo perdona mis deudas yo te voy a pagar toda la deuda que te debo ¿cuánto era la deuda? ¿cuánto era la deuda? diez mil talentos wow ¿y qué hizo el señor? seguimos leyendo el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó ¿qué? señor perdona nuestras deudas ¿aquí cuánto le debía? ¿y qué hizo el señor? ¿le perdonó ¿cuánto? diez mil talentos diez mil talentos era una deuda pero mire lo que sigue diciendo quiere el señor que esté hablando a tu corazón en esta noche quiere el señor que esta palabra entre a tu vida en esta noche quiere el señor que en esta noche tú no seas un oidor olvidadizo que tú digas señor me estás ministrando de hoy en adelante perdono de todo corazón las deudas de aquellos que me deben algo de aquellos que me han hecho un daño de aquellos que me han herido me han ofendido me han hecho daño los perdono de corazón sigue diciendo la escritura pero saliendo que el siervo halló uno de sus consiervos que le debía ¿cuánto le debía? que son cien denarios comparado con diez mil talentos es como si usted le debe a alguien un millón de dólares y al que le debe usted un millón de dólares lo perdona y después hay alguien que le debe usted cincuenta centavos alaba a lo que está vivo y cuando vea al que le debe cincuenta centavos hace lo que hizo este hombre mire lo que dice pero aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes wow ¿habrá gente así? dígame si hay gente así o no que Dios le perdona un montón de cosas montones más de diez mil deudas y cuando alguien le hace algo cosita pequeña coge por el cuello le vira la cara nunca más le habla y cada vez que lo ve le dice tú me hiciste esto no te puedo no te puedo perdonar no me niegues la cabeza que eso existe si no existiera Dios no lo estuviera hablando si no existiera Dios no hubiera esta parábola el versículo 29 entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo no fue lo mismo que hizo el otro con su señor las mismas palabras ¿cuál es la diferencia entre este y el otro? los dos le pidieron el perdón de las deudas el primero Dios le perdonó la deuda pero cuando vino el consiervo que es el prójimo a hacer lo mismo con él él dijo perdóname ten paciencia conmigo yo te voy a pagar todo lo que te debo ¿qué hizo? lo cogió por el cuello lo apretó lo ahogaba y mire lo que sigue diciendo mas él no quiso ¿no quiso qué? perdonarle la deuda cuidado que no perdones a tus deudores no vayas a hacer como hizo este porque mira lo que te puede pasar sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda viendo su consiervo lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole a su señor le dijo siervo malvado mire como llama Dios al que no perdona como Dios llama al que no perdona siervo malvado siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti el versículo 34 entonces su señor enojado pastor Dios se enoja es un enojo santo es lo que la biblia dice la ira del señor el enojo santo del señor el enojo santo cuando ve que el trae perdón que el trae misericordia que el nos ayuda que el nos ama que el nos perdona y nosotros en vez de hacer lo mismo para aprender de el hacemos lo contrario a cuanto Dios nos ha perdonado a cuanto Dios ha tenido misericordia de nosotros y porque se nos hace tan difícil tener misericordia de otros perdón a la otra si nosotros hemos fallado cantidad y Dios siempre nos perdona siempre tiene misericordia de nosotros porque usted cree que hay una promesa bienaventurado los misericordiosos y quienes son los misericordiosos los que perdonan los que tienen misericordia porque ellos alcanzarán misericordia y juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia y la misericordia y la misericordia el perdón el amor vence sobre el juicio por eso dice que el amor cubrirá multitud de pecado cuando hay amor y tú perdonas y tú tienes misericordia así cuando tú fallas esos pecados que tú cometes también Dios te los va a perdonar pero si tú no perdonas tú eres rencoroso tú eres jodioso tú eres vengativo y en tu corazón no hay perdón mire lo que sigue diciendo la palabra el versículo 34 entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía lo que le debía y cuánto le debía 10 mil quiere decir nunca iba a salir de esa deuda iba a estar toda la vida siendo castigado por los verdugos por la deuda perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores es una palabra fácil de leer pero difícil de comer todo el mundo la lee Padre Nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre vengan a tu reino hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra y te lo leen como si fuera un papagayo lo memorizan hay gente que se sabe el Padre Nuestro de memoria pero Dios no le interesa que te lo sepas de memoria Dios lo que le interesa es que lo pongamos por obra y más esa palabrita perdona nuestras ofensas perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos 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 a los que nos ofenden pastor pero es que me he hecho mucho daño seguimos leyendo mi alma te alaba Jesús en Mateo capítulo 5 y versículo del 44 en adelante Dios es bueno hago una pregunta y sea sincero cuánto sienten que Dios está trayendo una liberación a su alma cuánto sienten que Dios está quitando una carga terrible ojalá que en esta noche entienda la bendición tan grande que trae el perdonar mira te vas a levantar si en esta noche tú trajiste algo en tu corazón una raíz de amargura o algo y tú sales de aquí de verdad perdonando vas a dormir en esta noche como hacía años que no dormía hasta el insomnio se te va a ir vas a dormir como un bebé ay señor voy a dormir mire porque esa carga de amargura de falta de perdón de odio de resentimiento cuando tú perdonas de corazón a la persona eso se va a desprender de ti y vas a poder hacer así mira ay que rico duermo en esta noche yo sé que si en esta noche suena la trompeta yo me voy con Cristo porque yo perdoné de todo corazón la deuda de mis deudores y como yo perdoné la deuda de mis deudores el Señor también me perdonó a mí me perdonó a mí me perdonó a mí me perdonó a mí a su nombre gloria pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen y cuando puede hacer uno eso cuando en el corazón hay amor y hay perdón amar a un enemigo muchacho amar a un enemigo si a veces perdonarlo nos cuesta difícil más amarlo pero le voy a decir algo para que Dios nos ha dado el Espíritu Santo vuelvo a decir para que el Espíritu Santo solo para menear la cabeza para meter dos patas en el piso para caernos para atrás una de las cosas más lindas del Espíritu Santo es cuando nos da ese fruto y llena nuestro corazón de lo que dice la Biblia el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de quien y cuando el amor de Dios se derrama en tu corazón y en el mío por medio de su Espíritu Santo puedes perdonar el amor no guarda rencor el amor no hace lo injusto cuando está ese amor en tu corazón perdonar es algo mire es algo grandioso porque cada vez que tú perdonas te recuerdas a Cristo en la Cruz del Calvario en esa frase tan preciosa Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y no solamente la frase que Él dijo lo mostró cuando iba camino a Damasco que iba haciendo Saulo que respiraba a cuántos había Saulo de Tarso asesinado perseguido tomado por el pelo matado y cuando Cristo se le apareció camino a Damasco que hizo cayó un rayo y lo partió Saulo 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 porque me persigues dura cosa es dar cosas contra el aguijón quien eres Señor soy Jesús Aleluya 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 soy Jesús a quien tú persigues dura cosa es dar cosas contra el aguijón y que hizo Señor lo perdonó solamente lo perdonó lo puso de apóstol oye después de haber matado tanta gente mire que cuando se enteraron los discípulos al principio de Pablo en su ministerio cuando decían Saulo la gente dice Saulo no es este el que mata no es este el que persigue por eso usted ve que Saulo fue uno de los hombres que más amó a Jesús y en Saulo se cumplió lo que dice la palabra al que más se le perdona más ama y a Saulo se le perdonó mucho por eso amó mucho a Jesús uno de los hombres que más yo veo en la Biblia entregado con amor con amor que es de inspiración es el apóstol Pablo ¿te sabe por qué? porque él entendió experimentó vivió la palabra perdón por eso en todas sus epístolas decía yo el más pequeño el que no soy digno ni ser llamado apóstol el que perseguía la iglesia el que los maltraté pero el que Dios perdonó el que Dios perdonó por eso cuando en el libro los corintios cometen las ofensas que cometen el apóstol Pablo dijo yo también los perdono si alguno ha cometido agravio yo lo perdono Pablo entendió lo que significa perdón porque a él le perdonaron sus ofensas por eso amó mucho porque al que más se le perdona más ama en esta noche no quiero añadir nada más está dispuesto de todo corazón con sinceridad con verdad perdonar aquellos que te ofenden aquellos que están dispuestos pónganse de pie cerremos los ojos nadie se salga para afuera con los ojos cerrados medita en esta noche en ese alguno si hay alguno que te está dando vuelta pastores si alguno es usted no importa si yo te he ofendido perdóname de todo corazón pero medita en si hay algún alguno si es tu mujer si es tu marido si es un hermano medita y antes de pedir perdón al señor dile señor yo perdono repítelo conmigo yo perdono de todo corazón las ofensas de aquel que ha pecado contra mí de todo mi corazón lo perdono en el nombre en el nombre de Jesús y ahora mismo señor yo recibo de ti un amplio perdón toda herida toda raíz de amargura todo lo que hay en mi corazón que no sea tuyo sale fuera sale fuera sale fuera sale fuera en el nombre de Jesús recibo tu perdón porque yo también perdono aquellos que me ofenden en tu nombre 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 y dale gloria a Dios si sientes ese perdón a su nombre sea gloria salen esta noche de este lugar libre de resentimiento libre de amargura libre de cualquier cosa que está impidiendo el perdón de Dios en tu vida a su nombre sea gloria y siéntate libre de ahora en adelante de levantar manos santas sin ira sin contienda y con perdón en tu corazón dale gloria a Dios en esta noche dale gloria a Dios en esta noche siéntate en esta noche y quiero hacer rápidamente un llamado así con los ojos cerrados si hubiera algún amigo que está aquí por primera vez y siente ese llamado para perdón Dios te llama para perdón Dios te quiere perdonar y quiere recibir el perdón de Dios levánteme su mano y dígame pastor yo quiero ser salvo yo quiero que Dios me perdone allá hay un joven que viene alguien más que quiere ser salvo y recibir el perdón de Dios pasa aquí adelante rápidamente rápidamente alguien que nunca ha sido salvo tú quieres el perdón de Dios te apartaste no importa lo que estés pasando si tú perdonas Dios te va a perdonar dile Señor perdona mis ofensas como yo también de todo corazón perdono a todos aquellos que me ofenden los perdono de corazón en el nombre de Jesús soy libre de toda amargura y de todo lo que está dañando mi corazón en el nombre de Jesús amén y amén ¿sientes libertad? ¿te sientes libre? ¿puedes dar un gloria a Dios con libertad? ¿eh? y vas a ver la respuesta que Dios te bendiga tú quieres recibir a Cristo Cristo te ama Él quiere perdonarte dile Señor límpiame con tu sangre y perdona todo mi pecado me arrepiento sálvame en el nombre de Jesús amén y amén Dios te bendiga 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 Dios te bendiga